A continuación tenemos la participación de los alumnos de sexto grado con un baile llamado Good Time a cargo de una servidora. Demos un fuerte aplauso, pero bien fuerte, a ellos que van a ser de primera institución. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!